Gana 2 a 0, Olimpia se quedó con 9. Primeramente Tito Torres, después Richard Ortiz, viene la roja y se mete Beto, la tiró, insiste Robert. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dicerreporteño! Robert Morales empuja, el ciclón, golean para uno. Apareció Beto Espínola por derecha, intentó la definición. La pelota va a disputar la Robert Morales después de la intervención de Alfredo Aguilar. Se lanza por ese valor, logra desviar Robert Morales. Tercero para Cerro Porteño, goleada del ciclón, jugando allí en el Manuel Ferreira. Robert Morales inscribe su nombre en esta goleada del ciclón, Cerro Porteño 3, Olimpia 0.